¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Solamente le quedan a Purito tres etapas para coronarse como ganador del Tour de Francia Ahí estamos viendo las distancias que son bastante amplias Y bueno, toca una jornada llana de transición En la que intentaremos recuperar energías de cara a la contrarreloj Y bueno, con Ángel Vicioso intentaré meterlo en la fuga del día Que está disputando el premio a la combatividad en este Tour Y bueno, vamos a ver cómo están todos de barra Están bastante chungos, sobre todo Ángel Vicioso Pero bueno, me cojo dos geles grises y a volar y a recuperar energías Y vamos para la etapa Vale, perfecto, hemos metido al final a Vicioso en la escapada Y además estamos sacando más de 14 minutos al pelotón Con lo que ya es seguro que vamos a llegar a meta Y que nos vamos a jugar aquí la victoria parcial La que podría ser la segunda victoria de etapa en este Tour de Francia de Ángel Vicioso Y a más de 15 minutos, madre mía Ojo que en la fuga tenemos a Gilbert Que si bien no es un final duro, pero bueno, es un tío peligroso Tiene mucha aceleración Aunque no es un sprinter Lo vigilaremos Y bueno, vamos con Ángel Vicioso Ahí con la fuga Vale Aquí estamos viendo los hombres Que se han metido en la escapada del día Como Biel Kadri Que siempre me está copiando La estrategia En el momento que me cojo Ángel Vicioso Pues Biel Kadri hace lo mismo Que hago yo Y bueno, vamos a hablar un poquito Del Tour de Francia del Real La verdad es que es una pena, ¿no? Lo de Alejandro Valverde Pero bueno, se veía venir un poco Porque estaba bastante ya reventado esta última semana Iba a menos La contrarreloj que hizo fue bastante discreta Creo que fue el vigésimo octavo al final En meta, en la contrarreloj Y bueno, Tibo Pinot se salió, ¿eh? Le salió una contrarreloj espectacular Y eso que como decían en la tele Iba muy rígido, ¿no? Muy erguido Vale, es un ciclista joven Que tiene mucho margen de mejora Pero bueno Si se hubiera puesto ahí un poquito más En posición aerodinámica Más agachado Seguramente hubiera ganado Unos segundos extras Pero bueno, Perota al final es el segundo Que es justo Al final es justo Que Perot sea el segundo El veterano francés Y bueno, ojo, ojo Aquí Meyer me está atacando Le cojo la rueda Le cojo la rueda ¿A dónde vas? Intento aquí no gastar mucha energía Respondiendo al ataque De Meyer Aquí la curva hacia Anide Amador Amador también que intenta meterse en la fiesta Y vale, paro, paro, paro un poquito Sigo, 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 sigo ya Sigo ya, sigo ya Sigo ya a tope, sigo ya a tope Vamos a intentar ganar la etapa Vamos a intentar ganar la etapa Aún me quedan fuerzas Y ya a reventarlo A reventarlo Vamos, vamos Ojo que por ahí viene Gilbert Es el Gilbert Es el Gilbert Pero me coge, no me coge No me coge, no me coge Porque ha petado Y segunda victoria Para Ángel Vicioso En este Tour de Francia Y además Las dos victorias Con escapadas Con escapadas bastante bonitas además Y aquí había gente de calidad Como veis Estaba Giovanni Visconti Que también es un tío Que es caza etapas Y bueno, lo que decía De Alejandro Valverde Y eso El año pasado El año anterior Purito hizo tercero En el Tour de Francia Pero en un Tour de Francia Con Chris Fromm Que ganó Con Nairo Quintana Que quedó segundo Y con Contador Y también estaba Kraussinger Que lo hizo bastante bien Así que ojo Que Purito El año anterior Hizo un cajón Muy valioso Con gente muy buena No quiero desmerecer El triunfo De Nibali Pero 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 ojo La comparación Que estoy haciendo Obviamente No dicen el nombre De Ángel Vicioso Pero bueno Ha ganado un montón De etapas Sí Y bueno Yo creo que hemos recuperado Bastantes energías De cara A la contrarreloj Solamente quedan ya dos etapas La contrarreloj Y la llegada A París Y lo salvo En un momentito Y veremos a ver El ciclismo español Por qué Por qué camino va Porque está la cosa Bastante chunga Lo estábamos hablando Ayer por Twitter La cosa Está delicada En el ciclismo español Para los próximos años Y bueno Yo lo voy a dejar Aquí por hoy Supongo que al editar El vídeo Será cortito Porque sobre todo Ha sido Bueno Emocionante El final de etapa Ya en el siguiente vídeo Pongo la contrarreloj Que se me va la voz Y es que hace mucho calor Y estar aire acondicionado Puesto a tope Y bueno Quédalo a contrarreloj Como digo Y la llegada a París Adiós Adiós Hasta luego Chao Chao Portaros bien Like si os gusta El ciclismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego A todos Y a todas Chao Chao Chao